¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como un día sin sol, como un cuerpo sin calor. ¡Qué triste es perder un amor! ¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como no podrás imaginar. Desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. Desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. No sé por qué me dejaste, pero sé que volverás. O quizás tan solo, sé que me recordarás. ¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como flores sin color, como un ciego sin bastón. ¡Qué triste es perder un amor tan triste! Tan triste como no podrás imaginar. Desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. Desde aquel día que te fuiste, no he dejado de llorar. ¡Gracias por ver!